¿Cómo afecta el sol a tu piel? El sol puede causar cáncer de piel, envejecimiento prematuro y una serie de cambios en tu piel. La exposición a los rayos ultravioleta del sol, es la responsable principal del envejecimiento prematuro. La radiación ultravioleta, UV, este tipo de radiación se divide en tres tipos, según su longitud de onda, UVC, UV y UVA. La radiación UVC tiene una longitud de onda entre 100 y 290 nm. La capa de ozono la absorbe casi en su totalidad y no afecta la piel. La radiación UV tiene una longitud de onda entre 293 y 320 nm. Afecta la capa externa de la piel, la epidermis, y es la principal responsable de las quemaduras por el sol. Es más intensa entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde, cuando el sol es más brillante, así como en verano. La radiación UVA. En un principio se pensó que su efecto sobre la piel era mínimo. Sin embargo, ahora se sabe que contribuía a dañar la piel. Estas radiaciones penetran profundamente en la piel. Su intensidad es constante a lo largo del día. Los efectos en la piel de los rayos UVA y UV1. Radicales libres. Las radiaciones UV son una de las principales causas de radicales libres. Los radicales libre pueden dañar el material genético de las células. 2. Ruptura de las fibras de colágeno. El sol daña las fibras de colágeno causando una acumulación de elastina normal, lo cual hace que ciertas enzimas llamadas metaloproteinasas se produzcan en cantidades mayores para reparar los daños, pero a veces estas enzimas producen fibras de colágeno desorganizadas llamadas cicatrices solares. 3. Sistema inmunitario. Cuando la piel se expone al sol, se liberan ciertas sustancias que suprimen la función de células de la piel llamadas células de Langerans. Estas células toman los antígenos presentes en la piel y los transportan a los nódulos linfáticos, activando el sistema inmunológico para proteger el cuerpo contra agentes dañinos. ¿Cómo afecta el sol a la Tierra? ¿Cómo afecta el sol a la Tierra? El sol calienta a la Tierra, y esa energía en la atmósfera tiene un impacto en el clima. Comstock barra Comstock barra Getty Images en el sol El planeta sería un pedazo de roca frío y sin vida. Las personas pueden sentir los efectos cálidos del sol, pero muchos no saben las otras maneras en las que el sol interactúa con la Tierra. Aprende sobre estos efectos, tanto los buenos como los malos, para tener un entendimiento completo de la importancia del sol. Erupciones solares y elecciones de masa coronal Comstock barra Comstock barra Getty Images Las poderosas explosiones en la atmósfera del sol aceleran partículas subatómicas a una velocidad cercana a la de la luz. Lo que produce un amplio rango de radiación electromagnética. Las elecciones de masa coronal expulsan material de la corona del sol, enviando billones de toneladas de gas electrificado a velocidades increíbles. El astrofísico solar de la NASA, C. Alex Jung, dice, Estos son los dos tipos de clima espacial que tienen un impacto directo en la Tierra. Manchas solares Un aumento en las manchas solares lleva a un incremento en el clima solar. Los manchas solares siguen un ciclo de 11 años, permitiéndole a los humanos prever estos incrementos. Entre el pico y el mínimo del ciclo de 11 años, existe un cambio del 0.1% en la radiación solar, suficiente para cambiar la temperatura global de la superficie en 0.1 grados Celsius. Estratosfera En la atmósfera de la Tierra, el sol tiene su mayor impacto sobre la estratosfera, que es donde se encuentra la capa de ozono. La troposfera es la capa que está debajo de la estratosfera, donde ocurre el clima. Al calentarse la parte baja de la estratosfera, se calienta la parte alta de la troposfera. Si la superficie del planeta está caliente, y la troposfera está fría, entonces la diferencia de temperatura causa fuertes corrientes ascendentes, lo que lleva a tormentas más fuertes y huracanes. Cuando el ciclo de 11 años está en su pico, las corrientes y la fuerza de los huracanes se reduce. Magnetosfera La magnetosfera rodea a la Tierra y la protege de partículas cargadas y el plasma, como un escudo. Algunas veces cuando este material choca contra la magnetosfera, la comprime y rebota. Dicha compresión induce una corriente eléctrica en la atmósfera y sobre el suelo. Si la corriente es lo suficientemente extensa, viajará a través de los cableados y las tuberías, e incluso averiar transformadores de energía. Una tormenta solar en 1989 dejó fuera de servicio la red de energía Hidrokebeck en Canadá por más de nueve horas. Partículas aceleradas Mientras una inyección de masa coronal viaja por el espacio, empuja partículas de radiación en frente de sí. Estas partículas viajan a una velocidad alta, y pasarían a través de un cuerpo humano o satélite artificial. Esto puede dañar los electrónicos a bordo de un satélite o causar daños genéticos en humanos cuando pasa a través de las células. La atmósfera protege a los humanos de estas partículas, pero los astronautas y los satélites que orbitan la Tierra están en peligro. Al saber cuándo una tormenta así se avecina, los astronautas tienen la posibilidad de ponerse a resguardo detrás de las gruesas paredes de sus NAC. Gracias. Gracias.